Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milikon, vamos a divertirnos un rato en el Maremar Rabbit. Estoy aquí ya donde lo dejé básicamente porque lo acabo de grabar, así que voy a por el siguiente. Vamos a quitarnos a este de aquí, que no sé si... ¿Influye algo? No sé, no nos ha quitado... No nos ha quitado uno, tendremos que pasar... Ah, bueno, claro, tendremos que meter las piedritas y descubrir algo más para lo del dragón. Si no, no lo entiendo. Vamos a quitarnos estos de en medio, que son 5 minutos cada una, y vamos a tratar de resolver los puzzles. ¿Vale? Derrótalos a todos, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. No me quiero entretener mucho, vamos con los Spar de... No sé si hay de fuego, hay de fuego, así que... Eh, vamos allá... Mira, tenemos uno aquí... Directamente, acelerón... Vamos a intentar hacer todos los acelerones... A ver si con todos los acelerones es suficiente. Si no, dejo una torreta aquí, uno, y no me va a ser suficiente. O puedo dejar... Dejo aquí el lobrador y que le mate. Porque el lobrador al final... Vale, muerto, perfecto. Vale. Entramos por aquí... Tenemos ahí dos caperuzos... Igmus... De un garra salvaje... Podemos matar a uno... ¡Waja! Vale. Y... Ya estaría. Vamos a quedarnos tal que aquí. Yo creo que estamos aquí bien protegiditos. Vamos... Con... Rayman... A ver... He visto una bomba aquí... Un caperuzo Igneo aquí... Ah, y el otro caperuzo Igneo está ahí. Vale. Vamos a coger la bomba... Intentar tirársela a aquel caperuzo Igneo... Igneo... No puedo. Estupendo y maravilloso. Pero, 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 pero... Puedo hacer... Esto... Le tiramos... Le tiramos... Le tiramos... Al lado de... La rabbit... Y... No me dio tiempo. Bueno, nos hemos quitado a uno... No es muy eficaz... Pero bueno. Esta... Ah, solo le ha lanzado... No le he hecho daño. No mola eso, eh. No me acaba de molar. Este ya no puede hacer nada... Más que moverse. Este un ataque de mierda... Que no le mato. Y esta... Me interesa el fotín. Va, vamos a darle rápido. Tiro esto... Y que en el siguiente turno... Sea lo que dios quiera... Le doy con esto... Le macho... Ahí, queda esto... Vale. Con Rayman... Me quedo aquí... Le disparo... Y ya está. Venga. Venga. Siguiente turno... Me hace algo de daño... ¡Ay, que quema! ¡Ay, ay, ay! ¡No intentéis! Este no llega... Así que... Vamos con Rayman... Directamente... Que yo creo que... Le macho así... Directamente... Vale... Tres minutitos... Cuatro... Cuatro minutitos... Vale... Vamos directamente... Rápido al... Siguiente... A no ser que veamos por medio... Una batallita... De las... De la oscuridad... Directamente... Que yo creo que no... A ver... No tardes tanto... No veo... Esto que... Tengo que pulsar ahí un algo... ¡Ah! Tengo que pulsar un algo... Pues vamos a pulsarlo, ¿no? Vale... Vale... Pues... Descubrimos esto... Hay algo por aquí... Escondido... Igual hay algo escondido... Y no lo he visto... Eh... Salta... Volando voy... Volando... Vengo... Vale... Vale... Y ahora... ¿Dónde lo tengo que llevar? ¿Ahí a la entrada? Sí... Aquí a la entrada... Vale... A esto se refiere... Despeja el camino... Uno de dos... Vale... 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 Y esto de aquí es un... Triángulo... Necesito triángulos... Vamos a ir así... Por si acaso me pierdo aún algo... Pues supongo que no... Pero bueno... Los maglodos no me molan, tío... Son muy pesados... Vamos a darle el acelerón... Nos lo quitamos... Veamos... Vamos allá... Vamos a... Beber un poquito... Que se presenta bien... Joder tío... Es que no puede tardar tanto... Derrota a maglodos... Vale... Pues vamos así... Lo demos de sobra... Sí... Pero me interesa... Me interesa... Me interesa... Ir con este... Vamos a ver si le mata el... Un garra salvaje... Guajá... Si lo llego a salvaje... Me pongo al ordenador... Crítico... No le mata... Pues vamos a hacer el acelerón... Amigo... Y no te mate el acelerón... El que... Cuidado... Cuidado... Tío... Ahí que va... ¡Alta! Es que el... El... Obrador no me va a servir de ayuda... Solo va a ser distracción... Vamos a ponernos aquí... Me va a sacar del logrador... Por... Que no me llega el ataque... Pero no me va a servir de nada... Vale... Soy bobo... Confirmamos que soy bobo... Porque... Ah bueno... Tengo a Rabbit Peach... Con salto aquí... Es que... Digo soy bobo... Porque Rabbit Peach... Si... Si puede atacarle a lo lejos... Al otro... Y si aún encima... Le hago daño de... Salpicadura... Vamos a quitarnos a este... Si hago daño de salpicadura... Este es... Fuerte a salpicadura... Resistente a salpicadura... Al lodo... Y débila... Ráfaga... Si hago... Esto... Y ahora encima... Le lanzo fuera... Debe llevarse un tanito extra ahí... Fuera de límites... Y ahora con Rayman... Voy a hacer esto... Porque no voy a llegar... Entonces... Me quito... Un dañito... Que me hagan antes... Rabi... ¡Yuhuuu! Vale... ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Mmm... Con esto... No... Con esto... No le llego al maglodo... No le llego al maglodo... Sí, pero... No me convence... Porque no le doy... A ver... Puedo activar esto... Perfecto... Y ya está... Vale... Maglodos... Superados... Y llevamos diez minutitos... De capitulito... Bien... Puede haber curado a todos... La verdad... Con la rabiz... Antes de hacer esto... No os lo voy a negar, eh... Pero no está mal... Planteado... Si están cerca de... Irse fuera... Pues vamos a tirarles por la borda... Y ya está... Vale... Esto... Hay otro más aquí... De estos... Que pesados... Vale... Y este maglodo... ¿De qué me sirve? ¿Matar este maglodo? ¿De qué me sirve? De conseguir... Experiencias... Supongo... Vamos a... Quitarnos a este... De aquí... Si es necesario... Lo hemos evitado... A ver este... A ver este... Llevamos... 14 horas en el recto... Y nos hemos hincado... El diente al catering... Caos en el castillo... Vale... Eh, 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 eh... Tenemos aquí una tortuga... ¡Qué pasada! Se queda tranquilo... Lo vamos a evitar, eh... Lo evitamos... y realmente que me queda el recuerdo del triangulito de allí pero no se, que me lo da que me da hay algo que no he visto, claro donde está el maglodo debe ser o igual al derrotar todos vale, van 12 minutos y derrotar al este va a ser larguito, entonces vamos a quitarnos esos dos y ya está porque quiero todos los recuerdos, amigos, quiero todos los recuerdos a ver, si no tardamos mucho porque es que es de traca esto, lo que tarda en encargar el vídeo se irá a 20 minutitos más o menos bastante bien pero es que si hago la batalla del castillo y es como la del kraken nos iríamos a 40 derrotalos a todos vamos a poner en vez del lobrador vamos a poner a la gorrinadora porque salta y empuja entonces con un poco de suerte les tira fuera y ya está nada más el garra salvaje tengo que tener la precaución y en vez de este vamos a poner al donkey yo creo que puede estar bastante bien el donkey para expulsarlos por lo mismo vamos allá y aún encima es que los maglodo jodemos de sobra joder, que rabia, tío tenemos que gastar un salto para este ah no mira aquí podemos sacar uff es que sacar aquí a la gorrinadora uno solo hay un maglodo bueno pues vamos a sacar con este a pasear el cohetazo le tiramos fuera no fuera del límite si fuera no al límite, tío vale con este llegamos al gancho sí pues nada con este con esta buenísima por aquí nos queda el maglodo y ese de ahí vale ese se va a acercar cosa fácil entramos por aquí le tiramos fuera a ver con este igual puedo matar ya ese de ahí no le llega entonces nada vale vamos a tirar de fotín en este caso vale no con el fotín sí que tengo esto vale ahora vamos con este vuelve a saltar saltamos tal que aquí entramos ahí sacamos aquí a la coordenadora con un poco de suerte salta para tirar fuera de límites bien eso es lo que buscábamos y con este sacamos garra salvaje que se queda ahí le da un bobetón y se queda en poquísimo vamos a poner a rayman por el hecho que te decía antes de curar ay me quedo super corto wey no me interesa me vengo por aquí nos curamos voy con estos me curo a todos y luego le matamos y esta curará más y nada esta no le mata este sí no le matan ninguno en serio que vergüenza cago la más vale recobramos todos mucha vida así que perfecto muy contento y vamos a por el Goomba y no sé dónde puede estar no he visto ninguna pared así agrietada pero yo creo que aquí tiene que estar algo no no he visto este ya lo destrozamos antes alguna pared no lo he visto no lo he visto la verdad pocos charcos de oscuridad aquí también en este cuántos me enfrenté en el último en el primero que hice perdón al cracking al que hice con rabbit mario y rayman y yo creo que me enfrenté a otro más bueno no eran claro eran como estos bichitos derrótalos a todos este es débil eléctrico débil eléctrico y estos son cumbitas que hay que darles y tal son 4 y 2 vale pues vamos a poner algo eléctrico pero el que a quien esto lo quitamos y que podemos poner ataque descarga pues si con esta sin duda va a ser la mejor opción lo subimos al nivel 3 para que haga cada vez más daño vale y garra salvaje y gorrinadora o lobrador yo creo que el lobrador siempre hace más daño es que hay dos muy juntos entonces igual me viene bien la gorrinadora pero se tiene que dar muy buena coincidencia a ver como podemos ir vamos a tratar de ir primero de todo con rabid mario vamos a ir así rabid mario llega ahí saltamos vamos a ver vamos a ver vale aquí punto primero creo que garra salvaje y luego gorrinadora me dañan los dos es que de locos de locos elección de locos porque ¿puedo saltar? no puedo saltar vale pues vamos a sacar a la gorrinadora de tal manera que salte a este y con un poco de suerte le tiran fuera pero no tiras afuera lo que yo quería pero bueno no me voy a quejar me queda un goomba dos goombas anda si tengo uno al lado de los personajes si tengo aquí a este me voy a activar esto le mato con rayman puedo ir a por los dos goombas en verdad porque con esta me voy a quedar tal que aquí por si tengo que irme irme rápido o aquí va me la he llevado más o menos vamos a matarlo esperamos le matemos vale me queda volando voy gancho acelerón Y fuera Eso es nuestro escenario Y, y, y Con un poco de suerte Con este, si lo hago bien Fuera Impegable En un turno, ¿no? Sí, en un turno Perfecto Perfecto, la verdad Poca experiencia Y no sé si nos dan algo aquí Quiero terminar de conseguir todo O nos lo darán después de la batalla Esta en la saqueta del castillo Lo dudo mucho Pero es que no he visto nada Del triángulo Caos en el castillo Pero es que A ver Aquí hay algo No hay nada que se pueda romper No lo veo ¿Estoy ciego yo o qué? Es que no he visto Ni dónde tengo que Ponerlo, tío No encuentro, ¿eh? No encuentro, ¿eh? No he visto nada De triángulo, tío Fácil Pues... No lo sé, chicos Yo creo que Voy a hacer Voy a cortar el vídeo por aquí Me hubiese gustado hacerlo La verdad En la entrada Aquí hay algo que no Hemos visto Esto de los papeles ¿Se puede leer o algo? No lo veo No lo veo No lo he terminado Ahí arriba Ya te he visto Ya te he visto, chicos No sé si vosotros lo habéis visto Donde el salto este Tengo que dar un puñetazo Ya lo he visto Por ir a la entrada Mira Vista desde perspectiva Mirad, aquí lo tenéis ¿Lo veis ahí arriba? Ahí está El secreto Está en la masa Vale Puñetazo Ya me parecía bien raro Lo de saltar ahí Digo Ese hueco Está ahí un poco raro Y tenía truco Tenía truco Tenía strain Vale Un botín de fantasía Recibimos monedas de tal Así que Vamos a Canjearlo Ya en la tienda Y Vamos aumentando bastante El porcentaje Supongo Me queda ya solo Esto Que me queda una monedita Que me darán al terminar esa batalla Y con esto nos ponemos En un 69% No sé por qué pone progreso en la historia Así que con el Ah, progreso en la historia Claro, cuando mate a este Ya se subirá A un 85% Yo creo Porque la última batalla será el último Un DLC bastante corto Me parece a mí Pero bueno Espero que el vídeo os haya gustado Que os haya servido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este mundo Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero que veáis pronto En el siguiente vídeo No me falléis